hola a todos oportunidades en este momento este disco retro original de los años 70 de josé larralde con el título amigo se aprecian ahí para que vean la caja tiene un poquito abierto y acá josé larral del pampa amigo tienen el lado 1 y lado 2 y la serie de discos ahí y bueno adentro el disco tiene su sobre contenedor de papel para protegerlo un poquito mejor y acá les muestro el estado del disco mientras les comento que si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 0 0 11 vamos con el otro lado y les digo y les agradecemos que le den like al vídeo compartan y se suscriban al canal o por guión tu guión ni guión dades b larga p y m gracias adiós 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 Gracias por ver el video.